Hey, ¿qué más, pala? ¿Cómo estás? ¿Qué más, parcero? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Qué se dice, mijo? Ey, papi, no me voy a pegar las manos, bros. Que no me alcanza. ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Se que, mijo? Aquí para el poblado, ¿cierto? Aquí para el poblado, por favor. Qué calor, hermano, ¿no? Sí. ¿Se que hay mucho boleito? Y uno bien huelido. ¿Cómo así que es huelido, hermano? Mucho boleo de narices. ¿Mucho boleo de narices? Es que usted huele. Claro. ¿Y trabajando así, parcero? Es que me siento volar. Ah, bueno. Parcero, ¿y qué más, pues, bien? Papi, excelente. Sí. Me huelido cuatro. Me huelido cuatro. Parcero, ¿usted no le da miedo trabajar así? Ey, parcero, se estere calmado. Ey, parcero, cálmese, mi rey, que yo quiero llegar vivo a la casa, hermano. En el cielo nos pasamos. En el cielo nos pasamos. ¿Ustedes saben tener? Ay, parcero, no venga. Dame un favor, no, qué miedo. Es que usted no ha puesto el cinturón. Ah, sí, pues yo me lo pongo. A ella le ayuda a ponérselo. Sí, sí. Ahí yo lo pongo. Ya, relaje, que yo se lo sé poner. Yo soy un experto colocando cinturones. Ay, no, pero espere, papi, eso no vaya, parcero. Ah, sí. Ah, güey. Hermano, hay que hacer que desfra baja. Parcero, ¿pero usted no conseguía poner el cinturón, güey? Ay, se me olvidó, hermano, es que. Uy, parcero, no. Uy, hermano, usted. ¿A usted si no van a trabajar haciendo las aplicaciones, parcero? Claro, hermano. No me asustes que el cielo lo pasamos. Uy, hermano, pero yo te no me quiero ir, parcero, parcero. ¿Vale? ¿Vale que no? No, parcero, te no me quiero ir. No, relajes, güey. Esta vez te vas a quedar sin pies. ¿Sin pies? ¿Ves? ¿Ves? Yo te voy a llevar bien, yo te voy a llevar bien. Ah, bueno, pues si me hagas sin pies, me hagas como una tortuga, parcero. No, no, relajes. ¿Por qué no me puedo sostener de acá? Ay, hermano, no, espere, venga. Ay, parcero, venga, se salió el curso, hermano. ¿Me lo puedes colocar, por favor? Sí. Espere, venga, no, pero acá, acá, parcero. Hermano, acá. Es que a veces me meto mucho en el viaje, en el perico. Veo las cosas raras. Eso, veo el viaje. este mal me vas a matar aca parce ay cono re un poni un poni parce ay venga no hermano venga antes de ir por aca parce ah parce venga es que no me puedo tener por que me monté aca parce no me puedo dejar por aca venga déjeme por aca porfavor se rompió déjeme por aca que tiene que hace man calambres calambres no se sufre de epilepsia o que hermano yo sufre del perico del perico no 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 ya estoy melo ya estoy melo ya volví si en serio? es que a veces me da como muchos calambres parce venga no venga tome ese esto parce vea hermano hagale todo ay esto es bien cien si esto me va a poner vivir al cien no sabes pues parce venga no hermano yo se lo voy a recortar no relax parce venga esta bien hermano venga no no cuidado parce es que a veces me van desmachos parce venga no yo me quiero bajar aca parce venga déjeme aca parce déjeme aca no no parce déjeme aca ya 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 volví ya volví parce no es pues hermano usted como trabaja así hermano a que medio vive cien? no cualquier vive cien si esta todo huele no me pone a vivir cien si no va a dormir ya 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 volví ya volví si esta todo huele parce estamos por aqui apenas yendo para el poblado hermano no se que ya ya relajado relajado ya 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 vamos a llegar eh parce no ya por favor no mentira pero eso es una broma es una broma es una broma que hermano la me tiene suda la broma de ti esto esta suda esta suda la salace cae esa que no uy no pari no vuelva a hacer eso hermano cae los ojo en pie no cari mate una tortuga hermano